Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a tiempos modernos. Durante el largo periodo que llamamos Edad Media, las condiciones, la alimentación, las creencias, los gustos y las expectativas del ser humano... ...eran muy diferentes a las actuales. Siempre que miramos el pasado solemos fijarnos en las condiciones materiales... ...que eran indudablemente peores que las de nuestros días. Pero no solo de pan vive el hombre. La Edad Media no es un tiempo oscuro, salvo quizá los siglos iniciales... ...cuando la caída de Roma arrastró la de las instituciones no solo políticas, sino también sociales. Y más tarde se produjeron las invasiones islámicas, magiares y normandas. Pero desde el siglo XI hay un despegue demográfico, duplicándose la población entre esa centuria... ...y en el siglo XIV un aumento de las ciudades, de la riqueza, de la artesanía... ...un surgimiento de las universidades y paulatino, aunque lento a un fortalecimiento del poder real. No es menos cierto que el hombre se hallaba sometido a condiciones materiales no pocas veces espantosas... ...con una aguda dependencia de la naturaleza que no siempre era todo lo amable que se esperaba de ella. Entre los siglos X y XIV se produjo un elevado aumento de las temperaturas en Europa... ...que llegaron a ser más altas de lo que aún lo son hoy. Pero desde el XIV se observa un rápido enfriamiento que resultó muy negativo... ...para un mundo que dependía en tan gran medida de los cultivos. El hombre medieval, sin embargo, no afrontaba con tanto temor como a veces suponemos las adversidades. Entre otras cosas porque existían unas fuertes redes de solidaridad social y de protección familiar... ...que aseguraban contra los peores efectos de las mismas. La familia, la parroquia, la aldea y el señorío eran instancias de protección que proporcionaban amparo. La vida en grupo era una necesidad. El comercio, el cultivo de la tierra, la artesanía, la guerra o la seguridad... ...eran actividades que no se concebían en solitario, sino que tenían un sentido comunitario. La iglesia, además, se ocupaba de que los más necesitados de socorro no se vieran privados de él... ...sobre todo de aquellos que por su juventud extrema o por vejez eran más vulnerables. Los hospitales tenían obligación de acoger a los niños abandonados. Y las mujeres también eran objeto de ayudas en forma de limosna para que no cayesen en la prostitución. Con todo, la esperanza de vida estaba situada por debajo de los 50 años en toda Europa... ...aunque desigualmente repartida en favor de las mujeres. El duro trabajo del campo y las tareas bélicas incidían negativamente sobre la longevidad masculina. Tres eran las funciones que el hombre podía desempeñar durante aquellos siglos... ...la de orar, la de combatir o la de trabajar. Aunque en realidad, en el conjunto de Europa, más del 95% de la población era campesina. Europa, hemos dicho, cuando la identidad esencial era la de la cristiandad. Una entidad de naturaleza esencialmente religiosa que se definía en su oposición a paganos e infieles. Y es que el papel de la religión durante los siglos medievales fue esencial. El desarrollo de la teología fue asombroso, como corresponde a un mundo en el que el tipo humano de negador de la divinidad resulta inconcebible. Su creencia en Dios es firmísima y constituye, si no la única, si la principal certeza con la que vive. Por eso el hombre medieval tiene un ojo en este mundo y otro en la eternidad. Su vida está regulada por las estaciones del año y ordenada en torno a las festividades religiosas. La iglesia es la institución básica de la sociedad, a través de la cual se expresa toda una época. ¿Acaso la mejor expresión de aquel espíritu lo encarne en la catedral gótica? Un inmenso espacio de luz, de paz y de devoción concebido a mayor gloria de Dios. Doña Margarita Cantera, muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerla aquí de nuevo y más todavía para abordar estos temas de los que usted es reconocida especialista. Bueno, empecemos por puntualizar una cuestión. Cuando hablamos de la esperanza de vida, esto confunde mucho a la gente. Se cree que la gente eran ancianos con 25 años o que, en fin, que nadie llegaba a los 90 años, que sería como llegar hoy a los 180 y evidentemente esto no era así. Es una media estadística, aunque el deterioro de las personas sin duda era mucho anterior a lo que es hoy, pero no debemos imaginar un mundo así, no era así. Efectivamente no era así. La esperanza de vida es la media entre el niño que muera al poco de nacer y el anciano. No es un índice válido, pero sí nos indica un poco cómo está la situación demográfica. En la edad media oscila en torno a los 40 años, momentos de mayor esplendor demográfico, y entre 25 y 30, momentos de catástrofe o de crisis demográficas. Y esa cifra es habitual en la mujer, porque los partos y los pospartos producen una mortalidad de las mujeres muy grande. La mortalidad infantil es altísima, se calcula que la mitad de los niños no llegan a cumplir los 5 años, y no solo los pobres, los campesinos, los desfavorecidos, también los hijos de reyes y nobles, que son los que tenemos constancia de fechas de nacimientos y de muertes. Con 25 años los que fuesen ancianos es que había una incidencia de enfermedades grandísimas, las pestes, lepra, tuberculosis, malnutrición, y entonces morían muchos jóvenes y muchos niños. Pero hay ancianos, hay ancianos, y vemos señores de 60, 70 años luchando, con lo que supone de vigor físico, de manejar una espada que pesaba muchísimo. Un caso muy emblemático, hay dos reyes en la España visigual del siglo VII elegidos con más de 70 años. Vamos Bamba con unos 72, vive más de 80, y Chindas Vinto cerca de 80, con 79, y reina unos cuantos años. Es decir, el índice es engañoso, nos indica un poco las condiciones duras de vida que había entonces. Era un hombre profundísimamente religioso. Tampoco podemos proyectar las categorías nuestras actuales sobre aquella sociedad por la misma razón. No había lugar para el agnosticismo o el ateísmo, sencillamente era algo que no entraba dentro del imaginario del hombre medieval. Aquel salmo bíblico que dice el necio en su corazón, no hay Dios, el propio Jacques Le Goff, el gran medievalista, dice que eso era cuando un hombre en la Edad Media lo escuchaba predicar, no lo entendía porque no podía concebir que nadie fuese ateo. Efectivamente, Dios está presente en todo y la religión está presente en todo. El hombre es un ser religioso, pero en la Edad Media mucho más religiosidad está presente en todos los aspectos de la vida. Incluso en lo cotidiano, vemos cómo el ritmo de la vida del campo se rige por las campanas de la iglesia y eso le recuerda continuamente a Dios y la oración. Vemos también que el calendario a lo largo del año tiene un calendario litúrgico que se transmite al calendario laboral. El domingo como día de descanso es una transposición del domingo como fiesta religiosa, con lo cual está también santificando el trabajo y marcando ritmos de trabajo a base del fondo religioso de la sociedad. La religión influye en las relaciones sociales, la búsqueda de proteger a los pobres y desfavorecidos y el poder político. Es la primera vez que una sociedad separa poder religioso y poder civil. Pero hay una implicación, aparte de intromisiones, que eso ya es la cuestión, hay una implicación porque los reyes son cristianos y saben que van a dar cuenta a Dios de su actuación y es el límite mayor a su poder. Lo que más les importa es pensar que cuando mueran tiene un juez que va a ser más duro que cualquier juez humano, o más justo, perdón, que cualquier juez humano. Es decir, la religión marca toda la relación, toda la vida de la sociedad. La cultura, la literatura, el arte, la ética profesional también tiene un trasfondo religioso fundamental. Hay un concepto esencial, sobre todo en cuanto a la identidad colectiva, pero también personal, que es el concepto de cristiandad. Se ha especificado en el vídeo que, bueno, hablamos de Europa, pero en realidad queremos decir cristiandad porque el concepto operante es el de cristiandad, además por oposición a un paganismo que en algunos sitios de Europa, como en Escandinavia, durará hasta el siglo XII y frente, lógicamente, a los infieles musulmanes. Ese concepto de cristiandad es esencial. Sí, hasta el siglo VIII se utiliza a veces Europa, el término Europa en las fuentes cultas, pero como sinónimo de una unidad cultural y religiosa, pero luego ya sustituye por cristiandad, que realmente es lo que refleja una comunidad de reinos en los que lo fundamental es la unidad religiosa, con lo que también supone de unidad cultural, pero es la comunidad de espíritu, la unidad de fe. Son conscientes de que la cristiandad crea la europeidad. Y es lógico porque fue la Iglesia la que consiguió la amalgama de lo que son las raíces de Europa, la ciencia griega, el genio organizador, como se dice, de Roma, y el aporte germánico. Quizás sin el elemento aglutinador que fue la Iglesia, que fue el cristianismo, no se hubiese conseguido ese nacimiento de Europa que tiene sus raíces en la Edad Media. Hay, de hecho, una denominación, en mi opinión, muy equívoca de la Edad Media como la de los siglos oscuros. Quizás los primeros siglos puedan ser más o menos considerados, sobre todo vistos desde ahora, por la falta de fuentes documentales y porque, efectivamente, la desaparición de la arquitectura política romana dio lugar a un notable desbarajuste durante siglos. Pero a partir, quizá, del siglo IX, con el Imperio Carolingio, siglo VIII, IX, y en adelante, y sobre todo los siglos bajo medievales, son cualquier cosa menos siglos oscuros, son siglos todo lo contrario, son los siglos de la luz, de las catedrales góticas, del desarrollo de las ciudades, de la artesanía, del comercio. Desde luego, yo creo que la oscuridad de la Edad Media, los corantismos, la Edad Media, se viene abajo si entra una catedral gótica. No solo la luminosidad, sino la belleza de la esbeltez del monumento, lo que supone adelantos técnicos desde el punto de vista de la construcción. Si pensamos en los adelantos de la agricultura que hay a partir del siglo XI, la utilización del arado, del molino, y las técnicas que se mejoran para aprovechar mejor el agua, las técnicas en la industria textil, navegación, la propia artillería, que se descubre a finales de la Edad Media, pero se empieza a utilizar, son adelantos técnicos, los monasterios y catedrales que recogen el saber de la antigüedad y lo transmiten. Y ahí tiene el cristianismo otro papel importante. Al acabar con el paganismo, se da a la naturaleza un valor que no es el lugar donde habitan dioses, espíritus, sino que es la creación de Dios. Y conocer la creación de Dios, un punto de vista científico, es realmente una obra del cristianismo en buena parte, recogiendo un saber anterior. Y es cierto que los primeros siglos fueron muy duros, pero tampoco es una época tan oscura, ni podríamos verlo como una época de pesimismo, porque el cristianismo ahí pesa, ahí está presente. Y vemos que en los momentos duros se sabe que Dios dirige la historia, que Dios es el maestro de la historia, y que esa época de caída del imperio romano tendrá algo positivo, el nacimiento de una nueva europeidad, una nueva cristiandad, en la que se insertan los nuevos pueblos paganos, los germanos, que van a incorporarse al mundo cristiano. Y de eso hablaba San Agustín, por cierto, cuando consideraba las invasiones bárbaras como una oportunidad para el triunfo del cristianismo. En definitiva, el triunfo de la luz. Pues, doña Margarita, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. De verdad que es un placer siempre tenerla. Muchas gracias a ustedes. Sin abusar de usted, pero contar pronto también con usted. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!